Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal. Ya se han acabado completamente esas vacaciones, ya tengo la cara suficientemente quemada, no necesito más sol durante 5 años, literalmente quiero estar con el aire acondicionado y tapado todo el día entero. En este vídeo lo que quería hacer básicamente es ver más o menos qué cantidad de rose sería ideal tener para el próximo bullrun y la idea que yo tengo con esta altcoin para los próximos meses y ya de cara al próximo año 2024. Antes de comenzar con el vídeo tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso las operaciones que hago en spot, con criptos, en futuros operaciones del SP500, del Nasdaq, Eurodólar, Libra, Oro y las acciones. Tenéis toda la info en la descripción y dicho esto comenzamos con el vídeo. Antes de comenzar veamos Rose en estos momentos se encuentra en 0,05 dólares justo ahí intentando aguantar esa barrera psicológica que ya os he comentado varias veces que es un nivel bastante importante, seguramente en los próximos días se vaya a perder pero tranquilos, tranquilos, ¿vale? Que no cunda ese pánico en el mercado. Ahora mismo tenemos 286 millones de market cap y hay en circulación un 57% de monedas. El market cap realmente de Rose es muy pequeño. Es decir, si esto lo llevamos a un próximo bullrun sencillamente es una altcoin que te puede dar un beneficio muy alto. Es cierto que monedas como por ejemplo Rose, yo personalmente pienso que monedas que están por debajo del billón de market cap que no conoce demasiada gente, tienen ese peligro o al menos ese riesgo de que pueda haber un root pool masivo, de que se pueda vender de forma muy agresiva. Bueno, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta cuando en este caso invertimos en monedas con un market cap mucho más pequeño. Aquí también existe ese posible beneficio. Obviamente si tú inviertes en BNB de aquí a próximos años como mucho va a llegar a 1000 dólares. A menos que tengan buenas quemas de tokens, cambien el roadmap, bueno en fin, yo que sé, que al final se adopte de forma masiva las criptos no va a tener mucho mucho más crecimiento. Rose en cambio, si nosotros nos fijamos en el libro de órdenes, en el volumen, en las últimas 24 horas, que ahora mismo podemos ver que es de 12 millones de dólares, que no es mucho, fijaos vosotros que si llegase a un número de unos 200-300 millones de dólares en volumen en 24 horas, podría tener una subida muy fuerte de golpe. Un aspecto que me gusta muchísimo tener en cuenta a la hora de holdear una moneda a lo largo del tiempo es ver sus tokenomics, es decir, la distribución de esas monedas, la liberación de la moneda de Rose en este caso, durante al menos el próximo año, los próximos dos años, por tanto tendríamos en cuenta 2024-2025 o al menos eso sería lo ideal. No tiene por qué ni mucho menos en este caso que Rose vaya, vamos, a tener una mega subida masiva ni nada por el estilo, pero yo al menos en dos años vista pienso que la moneda puede llegar a hacernos un por 4 o un por 5 en spot. Si os fijáis, justo aquí abajo tenemos la liberación de esta moneda. Aquí tenemos justo una rayita que nos dice que esto es el día de hoy y hasta ahora tenemos en circulación casi un 60% de las monedas. Como podéis ver, la subida en este caso, es decir, la liberación de monedas es bastante progresiva, por lo tanto en ningún momento en concreto se supone que debería haber presión vendedora de repente el 27 de julio porque justo liberan esta cantidad de tokens. Por lo general no suele interesar que haya presión vendedora porque al final vosotros pensad que han habido inversores, han habido hedging fans detrás de Rose que no les interesa ver que posiblemente compraron a 0.01 y ahora la moneda está en 0.04, pues igual tampoco les renta vender a estos precios. Por lo tanto, y en acontecimientos pasados, por lo general, estas liberaciones masivas de tokens que habéis visto justo aquí han coincidido con partners muy importantes. De hecho, se comentó un mismo partner dos veces, que era un partner en este caso con Meta, incluso el precio hizo un por dos el día que salió esa noticia que fue justo una coincidencia con la liberación de tokens, es decir, que ya podéis ver que lo tienen básicamente todo pensado y planeado, pues justo yo personalmente por ahora o al menos hasta más o menos finales de 2024 tampoco estoy viendo una cantidad muy grande de tokens en liberación. De hecho, fijaos vosotros que ahora mismo estamos en 5,4 mil millones, pues pasaríamos a 6,1 mil millones. Tampoco es una diferencia muy muy grande, ¿vale? Y justo podéis ver que a partir de 2024 ya tendríamos esa subida aproximadamente hasta los 8 mil millones de monedas. Y en este caso os quería enseñar cuál es mi idea con Rose durante los próximos meses, o al menos principios de 2024. Ya sabéis que a mí me gusta holdear, pero últimamente ya no lo estoy haciendo demasiado, sino que cuando veo oportunidades de venta, al menos sobre todo cuando veo que el mercado tiene que corregir, pues prefiero recoger beneficios y reinvertir cuando, en este caso, la moneda vuelva a tener una posible tendencia alcista, un cambio de estructura o algo que me haga pensar que la moneda puede subir y puedo volver a tener beneficios en spot. De lo contrario, lo único que estoy haciendo es tener un dinero parado durante muchísimo tiempo que yo no sé cuánto puede tardar en volver a darme unos rendimientos. Esto lo estuve haciendo con Syscoin durante el año pasado, en 2022 aproximadamente, este año no he operado prácticamente esta altcoin, pero como podéis comprobar, durante este último año, justo aquí más o menos, que justo, de hecho, coincidió con una muy buena tendencia alcista, más o menos a finales de 2021, comienzos de 2022, todas estas subidas, correcciones que estáis viendo, yo personalmente las estuve operando. Obviamente, no gané dinero en todas, pero me sirvió muchísimo para tener una cantidad mucho mayor de monedas en Syscoin. Con una inversión me invento de mil dólares, yo pude obtenerle un rendimiento mucho mayor que si simplemente hubiese holdeado esa moneda. Está claro que si Syscoin hubiese subido de repente a los 10 dólares, por poner un pequeño ejemplo que no tiene sentido, pues yo me hubiese quedado ahí con la cara, vamos, hecha un cuadro, pero no fue el caso, sino lo que pasó básicamente es que el precio llegó aquí, vale, me lo invento, vendí, volví a recomprar en algunas caídas, volvió a subir, volví a vender, subió, volví a vender, me lo invento porque ahora mismo no recuerdo las operaciones que estuve haciendo. Y para mí eso fue una muy buena forma de ir teniendo cada vez más monedas de Syscoin, sin necesidad de reinvertir, ni comprar más, ni coger el sueldo mensual y ponerlo ahí en Syscoin, ni nada por el estilo. Simplemente con una inversión de mil dólares, yo fui teniendo cada vez más monedas de Syscoin. Pero en este caso estamos viendo la gráfica de Rose. Y personalmente, cuando vamos a largo plazo, lo único que podemos hacer es ir haciendo DCA o comprar en una zona que pensamos que el precio no va a romper esa zona, ese soporte, ese order block, una zona de demanda, llámalo como quieras. A mí personalmente, si voy a largo plazo, lo que más me gusta es ir haciendo DCA. Para ello, lo más importante es entender cuándo estamos en una tendencia alcista y cuándo estamos en una tendencia bajista. Esto que estáis viendo a continuación es una tendencia bajista, en la cual se forman mínimos y máximos cada vez más pequeños, decrecientes. Por lo tanto, si nosotros compramos en este punto, volvemos a comprar en este punto y volvemos a comprar en este punto, estaremos perdiendo todo el rato dinero. Si bien es cierto que a pesar de que estemos perdiendo dinero, tenemos una buena estrategia, es muy posible que tengamos un buen precio de compra. Cuando se suele hacer DCA, lo ideal sería cada vez comprar más cuanto está cayendo la moneda. Es decir, aquí personalmente, si tenemos un 100% de dinero, supongamos que tenemos 100 dólares en spot, lo ideal sería distribuirlo de alguna forma más o menos de este estilo. ¿Por qué? Para tener un precio promedio sobre esta zona porque no sabemos realmente dónde puede parar el precio. Aunque a mí personalmente esta estrategia no me gusta demasiado porque como no sabemos dónde está el suelo de una moneda, podemos comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y realmente estaremos perdiendo dinero durante muchísimo tiempo hasta que esa moneda cambie de estructura. En segundo lugar, podemos hacer también DCA, pero cuando estamos viendo que la tendencia ya está cambiando. Imaginaos que venimos de una tendencia bajista en la cual el precio está haciendo este movimiento y finalmente llegamos y se forma algo tal que así. Es decir, se acaba de romper un mínimo que es este de aquí, se ha roto el máximo previo anterior y supongamos que el precio justo se mantiene por encima de esta zona. Es decir, el mínimo previo ahora mismo se utiliza como una zona de demanda. Nuestro DCA comenzaría sobre estos niveles e iría aumentando cada vez que el precio toca un máximo previo y lo convierte en soporte. De esta forma, estamos haciendo realmente lo mismo pero ya estaremos ganando dinero porque la tendencia está acompañando a nuestro movimiento. Aquí te he preparado un pequeño Excel. Esto es muy pequeñito. Lo he hecho literalmente en cinco minutos donde básicamente os enseño un pequeño ejemplo algo que a mí me gustaría hacer durante este próximo año. Aquí tenéis un ejemplo, una inversión de 5.000 dólares en Rose que eso sería lo ideal para mí durante estos próximos años. ¿Por qué 5.000? Porque más no pienso invertir y menos tampoco por ahora. Es cierto que habrán altcoins en las que meteré más dinero y habrán otras en las que meteré menos dinero. A mí Rose me gusta pero si veo que las cosas no van bien en los próximos meses, veo que cambian el roadmap, que no actualizan, que no funciona nada, que el TV le sigue yendo muy mal, pues obviamente esos 5.000 se convertirán en 3.000, en 2.000 o en 1.000 según lo que considere en ese momento. Y aquí os explico básicamente algunos precios de compra. El primero de ellos estaría en 0,045. Como veis, sería una inversión de un 25%. Por lo tanto, sería una inversión total de 1.250 dólares. En segundo lugar, tendríamos una entrada en 0,0333 dólares que sería un 30% de mi capital total que en este caso sumaría una cantidad total de 1.500 dólares. Entre ambas compras ya tenemos un 55% de todo el dinero destinado a comprar Rose, que en este caso serían 2.750 dólares en monedas de Rose. Lo cual, si compramos sobre la primera zona de compra, serían 27.700 monedas y si compramos en la segunda zona, serían 45.000 monedas. Ambas, si las sumáis y las dividís, aproximadamente da que tengo un precio de compra en 0,036. Por ello, es muy importante que cuanto más alto es el precio de una moneda, compréis un menor porcentaje para poder enseguida mejorar esa zona de compra. En cambio, si tú tienes un 100% de dinero y a la primera compra ya le estás destinando un 70%, ese DCA que estás haciendo no tiene ningún tipo de sentido y es completamente inútil. Y por último, os he puesto un interrogante. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde puede caer Rose si de repente Bitcoin rompe la zona de los 29.000 dólares e imaginaos que cae a los 21.000 que es un caso que yo tengo realmente planteado para estos próximos meses. Pues está claro que Rose no va a mantener la zona de los 0,03 y yo necesito tener liquidez en mi porfolio para tener ese dinero disponible y mejorar mucho mis zonas de compra. En este caso destinaría 2.250 dólares y mejoraría drásticamente mis puntos de compra. Imaginaos que en este caso tendría una media de 0,036 pero yo compro en 0,01 o en 0,015. No sé si va a llegar ahí, es un pequeño ejemplo pero mejoraría muchísimo esa zona de compra que yo tengo hasta el punto de los 0,02 0,025 más o menos. Yo personalmente pienso que para estos próximos meses semanas y ya para de cara al año 2024 el nivel de los 0,03 será un nivel muy importante tiene que ser un soporte muy fuerte al menos en los próximos meses debería sostener esa zona pero lo ideal en este caso si quieres invertir en Rose yo personalmente recomiendo unos 1,000 dólares. Es una muy buena compra en Rose siempre y cuando vayas a largo plazo entiendas sus fundamentales sepas o al menos intentes saber y mentalizarte que es una moneda que tiene un riesgo altísimo. No me podéis comparar Rose con Ethereum con BNB con Solana con Matic con Polkadot que ya son monedas que llevan ahí muchísimo tiempo que tienen un gran respaldo que tienen unos inversores muy fuertes detrás con Rose que tiene ahora mismo 280 millones de dólares de market cap. Por ello os digo que a la vez Ethereum el rendimiento que te puede dar de aquí a un año dos años tres años es un por dos un por tres en spot dependiendo el punto de compra que tengas. En cambio Rose si os fijáis si llega a la zona de los 0,03 solamente con que llegue a 0,2 ya tiene un retorno en spot de un por seis un por siete es decir con una inversión de mil dólares podrías tener seis mil siete mil dólares de retorno y ya con esa inversión pues hartarte a comprar todo el Ethereum que quieras. Por ello os digo que es una moneda muy interesante pero a la vez debéis entender los riesgos que tiene y aquí yo al menos os intento enseñar un poquito que ya sabéis que es muy importante. Chicos si os ha gustado este vídeo dejadle un pedazo de me gusta y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!